Música 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 ¿En qué mundo río lo que he corrido? Ahí un gigante no está, soy yo Mirad dónde, mirad dónde, mirad dónde, mirad dónde, a dónde se da la espuma. Hacia lo lejos no tienen frío, los caminos se van, los caminos salen, de dónde nos, de dónde nos venimos. Gracias por ver el video.